En las instalaciones de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, se realizó la Rueda de Negocios Colombo-Venezolana, que reunió a 20 empresarios de la región y 45 visitantes del Estado Zulia. Seguiremos acompañando estos procesos, señor Gobernador siempre estará presente, respaldando al empresario colombiano y dándole por supuesto la bienvenida a los hermanos venezolanos y decirles que Cúcuta siempre será su casa, que Norte de Santander siempre será el departamento que los va a recibir como siempre ha recibido a los hermanos venezolanos, con el cariño y el respeto que ellos se merecen. Ambos países tienen firmes intenciones de reactivar espacios comerciales para dinamizar el desarrollo económico en los más de 2.000 kilómetros de frontera que comparten Colombia y Venezuela. Hemos propuesto en estas mesas de negocio que no solamente es de comprar y vender productos, sino que es necesario la estabilización de la frontera, crear un gran espacio industrial más allá de lo artesanal, porque entre Colombia y Venezuela nada más en la frontera hablamos de más de 10 millones de habitantes que consumimos productos colombianos y venezolanos. Y que lo que pueda faltar en Venezuela, Colombia perfectamente lo pueda dotar y lo que pueda faltar en Colombia, Venezuela lo pueda dotar. Por eso tiene que ser una relación de una autopista traslúcida de doble vía. Complementarse para seguir creciendo es uno de los propósitos de cada uno de los empresarios asistentes a la rueda de negocios. Creo que esa complementaridad tiene que ser explotada por ambos países, por los comerciantes y por los empresarios de ambos países para fortalecer ese comercio binacional que siempre ha sido excelente y que debemos rescatar y procurar que mejore. La creación de importantes lazos comerciales fue la meta cumplida al finalizar la jornada.